Así, un poquito más de leña, un poquito más de maderita por aquí Antes de que empiece el vídeo quería enseñarte una aplicación con la que yo edito los vídeos del canal Esta se llama Filmora9 y tiene un montón de cosas Por ejemplo, como veis, aquí tengo uno de los vídeos que he grabado esta semana Filmora es un programa muy, muy intuitivo Como veis, simplemente con arrastrar donde queréis recortar os sale la señal del corte Le dais y ya tendríais hecho el cortecito También tenemos un apartado de audios donde tenemos una gran variedad de canciones También tenemos unos títulos súper, súper chulos Y como veis, tendríamos un título bastante chulo En Filmora9 también tenemos un montón de transiciones Por ejemplo, esta de aquí La colocamos y... ¡Wow! Después también tenemos un montón de efectos Los efectos hacen lo siguiente Te dejan poner distintos colores o distintas formas de ver un vídeo Por ejemplo, fijaros, aquí se ve así y después se ve así Está mucho mejor, ¿verdad? Aparte de los efectos de vídeo, de las transiciones y de los títulos También tenemos un montón de pegatinas súper chulas como esta ¡Deja de like en este vídeo, amigo! Filmora cuenta con más de 76 canciones Más de 259 títulos Más de 233 transiciones 285 efectos Y más de 191 elementos ¿Qué quiere decir esto? ¿Solamente tenemos estos? No, señor Te puedes meter en el Filmstock Y descargarte todos los que quieras Y por esto y mucho más Yo utilizo Filmora9 Descargatelo Tenéis el link en la descripción Y ahora sí, dentro vídeo ¡Azenix! ¡Azenix ya tengo la madera para poder seguir haciendo un poquito de...! ¡Qué chicos me están quedando! ¿Qué? ¿Qué haces? Estoy consiguiendo madera para decorar esto Estoy cocinando malo aviscos ¡Qué ricos están! ¡Madre mía! ¡Que tenías que decorar! Tenías que decorar el campamento para esta noche ¡Pero decoralo tú! Yo estoy cocinando Mira qué buenos que están Es que ahora mismo no tengo hambre ¡Azenix, pero...! ¡Ah, pues dámelo! ¡Dámelo, que me lo como yo! Bueno, venga, vale, va Toma, toma Muchas gracias Oye, pero había que decorar esto de aquí a Zenix Para esta noche Que tenemos que contarnos historias de terror y cosas así En el campamento ¡Qué pesado! ¡Qué pesado! Pues yo creo que ya está decorado Mira las maderas por aquí Una fogata ¡Ya está decorado! ¡Que no, que no! Vamos a decorar un poquito más Venga, anda Vamos a decorar un poquito más Y que esto quede precioso, precioso para esta noche Para tú y yo ver las estrellas y contarnos historias ¡Esto parece como una cita! ¿Me estás invitando a una cita? ¡No! Te estoy diciendo de contar historias, tonto ¡Ay, por cierto! Ten cuidado con las trampas para osos que he puesto, ¿vale? Porque he puesto unas trampitas para osos Para que no nos atraquen por la noche ¡Pero que tiene pescadito! ¡Cuidado! ¡No, Zenix! ¡A Zenix! ¡Se ha atrapado! ¡Ostras! ¿Pero qué haces? ¡Que es un cabezón! Al final lo has conseguido haciéndote daño Vale, los demás no los pises Por favor, que te van a hacer mucho daño Venga, vamos a decorar, anda Entonces yo agarro la tartita que he hecho Y... ¡Hombre! ¿Te gustan los aperitivos que me he traído? Pero, a Zenix, que yo había preparado una tarta ¡Mira! Pues mira, yo tengo bacon Un cerdo ¡Uy, qué rico pollo! ¡No! ¡Pollo, no! Un café Perritos calientes Una tarta ¡Uf! De todo Y de hecho, mira Pan para acompañar Y yo para que me mato una hora y media o dos Haciendo una tarta Si traes tú todo esto ¡Me la puedo comer también si quieres! ¡Cómete la tarta, cómete la tarta! ¡Sí, sí, la tarta! Entonces, ¿dónde te sientas? ¡Noooo! ¿Dónde me sientas? Ah, mira ¡Noooo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Vale, a ver, a Zenix, te he dicho que decorarás un poco Y mira cómo lo has puesto todo tenebrosísimo Pues claro, muy tenebroso Para que llevas miedo Mira, esqueletos En verdad son maquetas, ¿eh? No es que haya matado a nadie por el caso Eh, sí, son maquetas Ah, vale A Zenix, yo voy Voy a bañarme un poquito en la orilla del río Hasta que se haga de noche, ¿vale? Para contar historias Vale, sí, 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 sí Pues yo voy a ir comiendo Mmm, que asco Tal agua sucia Uy, que se está haciendo ya de noche Ya se está haciendo de noche Vamos, vamos, vamos ¡A Zenix! ¡Ah, estoy tan lleno! Me he comido todo, Rius Uf, estoy llenísimo Solo queda el pollo Lo podemos compartir si quieres Mitad y mitad ¿Pero cómo voy a comer yo pollo, tonto? Pues está muy rico Mira, prueba una alita Que no, que no Que asco, da igual Ya me... Eh, te has comido hasta mi tarta Pues sí Qué asco de tío Mira, mira Está saliendo la luna Está saliendo la luna ya Es verdad Qué bonito A Zenix, ¿sabes el momento que es? ¿No entonces? De... Toma un malo piscos Y de contar historias de terror ¿Historias de terror? ¿Has pensado ya en alguna? Yo me conozco tres Ah, sí, a ver Cuéntame una historia Venga, a ver Me siento, me siento A ver, eh Venga, cuéntame una historia Era de noche A las tres de la mañana Yo me desperté Fui al salón corriendo Abrí la nevera ¿Y sabes qué ocurrió? ¿Qué? ¡Estaba vacía! ¡Estaba vacía! ¡No! ¿Pero qué es...? ¡Eso no es una historia de terror, tontorrón! ¿Cómo que no? Mira, yo te voy a contar Una verdadera historia de terror Eso era buena Irán las tres de la mañana ¿También? Las tres y media Bueno, vale El cielo estaba anochecido Claro, era las tres y media Mira, ¿cómo ahora? Sí, era las tres y media de la madrugada Estaba anochecido, es normal No iba a ser de día Entonces Fui al salón Y abrí la nevera ¿Y adivina qué? Pero, pero si me... ¿Adivina qué? ¿Qué? ¡Había un pollo en la nevera! ¡Ah! ¡Añadiendo un pollo, copión! ¡Eh! ¡No! ¡Uy! ¡Un poco! ¡Que no es así! Anda, hazme un malvadisco Dame el camino No me salen a mí No me salen Dame uno Cocin... ¡Cocinado, tonto! ¡Ah, cocinado, toma! Gracias ¿Has escuchado eso? ¿Has escuchado cómo hacía? Sí, eras tú roncando ¡No, no! ¿Cómo ibas a salir? ¡Yo estoy despierto! Salía como de allí, como de las partes de la hierba del río ¡Ay, no digas eso a estas horas! ¡No lo digas! Vale, vamos a ver qué es No, ve tú si quieres Yo me quedo aquí comiendo mi pollo ¡Acompáñame! ¡Venga, Cénix! ¡A Cénix, venga! ¡Hay que verlo! ¡Hay que verlo! ¡Que sí voy! ¡Dame un par de antorchas que ilumine el camino! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Venga, ve tú, ve tú! ¡Yo no voy! ¡Dame otra más! ¡Me has dado solo uno! ¡Otra, otra! ¡Toma! ¡Venga! ¡Una aquí! ¡Hay algo, hay algo, hay algo! ¡No sé qué es! ¡¿Qué es eso?! ¡Son ranas! ¡Son ranitas! ¡Contre! ¡Madre mía, madre mía! ¡Anda va! ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Creo que es la madre río! ¡Ostras! 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 ¡Que me sigue! ¡No ríos! ¡Que me sigue! ¡Que me sigue! ¡Venga! ¡Venga, lea! ¡Ostras! ¡Venga, lea! ¡Uy, qué susto! ¡Estoy mamadísimo! ¡No sos mamadísimo, no! ¡Qué susto me llevaba a Cénix! ¡Madre mía! ¡Ostras! ¿Por qué era tan grande? ¿Qué ha pasado aquí? ¡No lo sé! ¡No lo sé! ¡No lo sé! ¡Yo no he visto una rana tan grande en mi vida, Cénix! ¡Aquí vos que hemos venido a río! ¡Vale! ¡Eh! ¡Mira! Yo no quiero malvadís. Yo me voy a dormir, ¿vale? Yo paso. Yo me voy a dormir, yo me voy a dormir. Buenas noches a Cénix. Yo paso. Adiós, adiós. ¡Buenas noches! Adiós, adiós. Adiós, 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 adiós. ¡No voy a gastarme bromas! ¡Que me quiero ir a dormir pesado! ¡Que ya me has acabado las historias de miedo! ¡Que no! ¡Que no te lo juro que no a Cénix! ¡Madre mía, Cénix! ¡Madre mía! Yo no quiero saber nada, nada de lo que está ocurriendo. ¡Aaah! ¡Rios! ¿Qué pasa? ¡Rios! ¡¿Qué es eso?! ¡Ostras! ¡Ostras! ¿Qué es eso? Son el bicho, pero... Esto es mucho más chiquitito que yo había visto a Cénix. ¡Ilumina, ilumina a Cénix! ¡Ilumina! ¡Tenemos que pelear! ¡Tenemos que pelear! ¡Ilumina! ¡Pero que pelear! ¡Vamos! ¡A pelear! ¡A pelear a Cénix! ¡Uy! ¡Aca! ¡Ha caído rápido! ¡Ha caído tan fuerte! ¡Hombre, claro! ¡Tenemos la espada de diamante! ¡Tenemos la espada de diamante! ¡Que para eso lo trajimos! ¡Pues había un oso o algo! ¡Pero no había pensado en esto! ¡Uuuh! ¿Esto qué es? ¡Yo nunca había visto criaturas así en mi vida! ¡Que va! ¡Que va! ¡Dale! ¡Dale a Cénix! ¡Dale! ¡Dale! ¡Termina con ella! ¡Le estoy pegando! ¡Uf! ¿Ya está? ¡Uf! ¿Ya está? ¡He pasado miedo! ¡Pero ha sido fácil, eh! ¡Ha sido muy fácil, la verdad! ¡Ilumina! ¡Ilumina el sitio! ¡Ilumina! ¡Ilumina! ¡A dormir de nuevo! ¡Buenas noches! ¡¿Cómo que a dormir?! ¡No podemos dormir a Cénix! ¡Que no podemos ir a dormir a Cénix! ¡Que yo estoy muy asustado! ¡No podemos... ¡Tenemos mucho sueño, Ryo! ¡Que no! ¡Que yo estoy muy asustado a Cénix! ¡Que yo no puedo ir a dormir ahora mismo! ¡R-R-Rí-Ríos! ¡¿Qué?! ¡Ríos! ¡¿Qué pasa?! ¡¿Qué?! ¡¿A Cénix?! ¡Córre! ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Córre! 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 ¡Córre!